Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ver El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, velate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías mal agradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Ja, 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 ja ¡Gracias! Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te detrás verás que ningún no te va a dar Lo que yo te voy a hablar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te detrás verás que ningún no te va a dar Lo que yo te voy a hablar A, 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 a A, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!